El director de servicios públicos Wilber Esquivel aseguró que el proyecto de Plaza Bicentenario queda fuera de las proyecciones contempladas para el crédito que solicitó el Ayuntamiento Benito Juárez a la Cámara de Diputados local para invertir en obra pública. También quedarán fuera del crédito las pavimentaciones para las regiones 225, 229, 230, porque son obras que no servirán porque no hay drenaje en esa zona. El proyecto del ombligo verde del Parque Bicentenario, porque no tiene nada de ombligo, nada más una cantera, quedó fuera de esta propuesta. El servidor público agregó que la avenida Fonatura está contemplada para incluirse en los proyectos de crédito, esto con la finalidad de agilizar la movilización vehicular, porque en esa zona hay muchas escuelas y el congestionamiento vial es muy pesado en las horas pico. Explicó que sostendrá una reunión con el presidente para concretar los proyectos y presentarle las modificaciones hechas a este proyecto de crédito a los diputados, ya que esperan que con estas modificaciones los diputados digan que sí al crédito. Incluso el mismo funcionario aseguró que la disposición de los diputados ha sido tan buena que están dispuestos a sesionar de manera extraordinaria para ver lo del crédito y así no esperar hasta septiembre, que es cuando reanudan sus actividades. Con imágenes de Ganes de Espinoza informó para Notivision, Wendy Sánchez.